Música Nos vemos Dena Bilbao y estamos muy contentos de que el Ayuntamiento de Bilbao cuente con nosotros y sobre todo de que organice este tipo de cosas para los jóvenes y por nuestra parte nosotros lo que vamos a llevar es la cultura urbana, un poco la danza urbana al evento de este viernes Música